Música 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 Ay que raro amigos bienvenidos a ustedes A otro nuevo video aqui en su canal El dia de hoy vamos a Salir a pedir calabacita Aqui en las calles Y pero Solo va a haber uno Y el Ahorita lo van a ver quien es Pero antes de eso Vamos a tomar chin champú Para ver quien es el que va a Quedar con ese disfraz Porque solo es la marca Y Sin mas que decir Acompáñame en este Nuevo video Bye Chavos disparejo Para que? Sale disparejo wey Disparejo Disparejo wey Disparejo 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 sale Disparejo 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 ¿Tú hiciste con el Rodrigo? No ¿No? Vale, grabame Disparejo Piedra, papel o tijera A las 3 Piedra, papel o tijera Una Piedra, papel o tijera Piedra, papel o tijera Piedra, papel o tijera El último y se decide ¿Quién? Rodrigo te tocó Mi modos Mi modos ya, te tocó ¿Vas a ponerte esa madre? Toma Ah, sí fue, sí fue Ponte, te dejamos tu ropa Este es tuyo ¿Pero cómo? Pónetelo Ya tengo pintura ya Y ya te voy a pintar ¿Por qué voy a poner el tío, güey? Tú pónetelo ¿Te gustó? Sí Sí es, ¿verdad? Es que es al A uno quiera, güey ¿Quién bota que el Es que Si no le ponemos encima este Así, güey De este De este Te lo ponemos encima ¿Quién? Este va primero Después vaya Para que te vean los carros, güey Te paro Cuero ¡Para barrio, güey! Cuero ¿Qué? ¡Para barrio! ¡Para barrio! ¡Para barrio! ¡En la... ¡En la... ... ¡Suscríbete al canal! 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 Para que no se den cuenta No, pero de ahí, del parque ya nos regresamos ¿Quién es mi playera? No, del parque pues, sino hasta donde Sí, el chiste es que vayas echando desmadre solito, güey Te vas a volver a quitar tu, tus cosas No, güey, así encima, yo quito la amarilla Así, güey Siento frío De los brazos siento frío, güey Ya, adelante, güey, y ahorita te alcanzamos Te vamos a alumbrar, güey Te vamos a empezar T著 a ver No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Ay que salgan bien te va a ir. Miren el bolo. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y así estamos finalizando este vlog Si les ha gustado no olviden suscribirse Activar la campanita de notificaciones Y si no está escrito suscríbete Y nos vemos en un próximo vlog O video O broma O no sé Es todo amigos Eso es todo amigos ¡Gracias!